Palabra de Dios 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 para que la bendición que nos quiera dar nosotros desde su presencia deja, deja, que antes sin ser hijos te mentira, te haga bien a tu vida personal, a tu patrimonio, a tus hijos que vecindario yo afuera y fuerte yo no puedo decir el padre es oídos a ti solo en casa traeré es poder de su pueblo de gracia y de fuego que veo llenando de aceptar que Dios la victoria ha llegado ahora de mi destino de Dios de Dios yo del lado sobre ti sobre la casa y tu familia yo del lado para la madre de Dios sobre ti yo del lado yo del lado yo del lado y yo del lado yo del lado yo del lado bendición de Dios sobre la madre yo del lado yo del lado sobre ti sobre tu casa y tu familia sobre ti no del lado yo del lado yo doy yo del lado yo del lado y tu familia sobre ti yo del lado soy del lado yo del lado SoMr.Q.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O. Yo declaro hoy sobre tu vida Yo declaro hoy sobre tu familia Yo declaro hoy sobre tu vida Yo declaro hoy sobre tu casa Yo declaro hoy sobre tu familia 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 Yo te llamo, que te murió, que te llamo. Yo te llamo, yo te llamo. Yo te llamo, yo te llamo. Yo declaro, yo le dije su vida, por favor, hasta el Pueblo de la Manda. Yo declaro, con palabra de Dios, sobre el límite, yo declaro, que el Dios no, Tu saldo se brilla, se brilla el sol Sobre claro, sobre Dios, sobre mí Sobre claro, sobre tu vida Sobre claro, sobre tu espalda Sobre claro, sobre tu familia Sobre claro, sobre tu vida Sobre claro, sobre tu espalda 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 Yo declaro hoy sobre tu vida, yo declaro hoy sobre tu pasar, yo declaro sobre tu familia. Yo declaro hoy sobre tu vida, yo declaro hoy sobre tu casa, yo declaro hoy sobre tu familia. Yo declaro hoy sobre tu familia, yo declaro hoy sobre tu familia. Yo declaro hoy sobre tu familia, yo declaro hoy sobre tu familia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!